Estas viendo Telefrontera Canal 63 Gracias por ver el video 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 Y continuaremos subiendo a las redes sociales a través de YouTube Este... Estos programas Entonces, si usted quiere conocer la ruta Sería Chiapas, Los Olvidados, Tapachula, Telefrontera Sí, Telefrontera Canal para Facebook y para YouTube Esto, aunque parezca una redundancia porque pues ya no está apareciendo acá en Tapachula directamente en la televisión, este... Ya va a aparecer, por lo menos este programa directamente en las redes Más adelante tal vez, ya en cuanto se regularice la situación Bajaremos, pasaremos, transmitiremos el programa de nueva cuenta aquí en Tapachula Y los que no estén enterados, pues ahí se van a enterar Es por eso que estamos subrayando la ruta y el cambio de nombre del programa Nos referimos a gente como Salinas Pliego A quien se le ha mencionado en algunos de los anuncios que aparecen en pantalla Salinas Pliego y su gente, ¿no? Cuando digo su gente, por ejemplo, estamos hablando de algún senador aquí de Chiapas Vigente hoy día, ¿verdad? Este... y que se ha molestado por ese tipo de anuncios que aparecen Reitero que en cuanto se coloque nuevamente el canal 63 aquí en Tapachula Este... Este micrófono está abierto también para don Salinas Pliego Y también para cualquier senador, diputado, que se sienta agredido O que se sienta aludido, disculpen, aludido ¿Verdad? Este... porque es una tribuna Para el pueblo, para la gente Ellos también son pueblo, también son gente Pero claro, con una vestidura especial, según ellos ¿Verdad? Una vestidura que a través de los años Les ha dado muchas ventajas y canonjías Por lo menos al señor Salinas Pliego Quien ya tiene muchísimas inversiones aquí en la zona Estamos hablando de energética, eólica Estamos hablando de comercios Estamos hablando de tiendas de conveniencias Estamos hablando de rentas, de inmobiliarias Estamos hablando de que se rumora fuertemente que el edificio Chiapas Entonces, Gutiérrez, pues es prácticamente el dueño, etcétera Es decir, hay muchos intereses Y si su gente que tiene ya trabajada Este... quedan como gobernador o al mando del gobierno del estado Aquí en Chiapas, pues estamos hablando que somos cautivos Somos rehenes cautivos Y no es difícil Porque en realidad estamos olvidados Olvidados del centro del país Olvidados de todas las políticas que se aplican en el norte del país Olvidados de acá mismo Del mismo gobierno del estado No hay que olvidar que el gobierno del estado Siempre ha volteado a ver solo, prácticamente A lo que es San Cristóbal Chiapas de Corzo Comitán de las Casas Comitán de Domínguez Y este... prácticamente después de ello Ya no hay, no hay existencia Del resto del estado Y si hablamos de Sintalapa Pues ahí le fueron a colocar La... la... El penal en frente de Sintalapa Prácticamente Si hablamos aquí de Soconusco Nos vinieron a poner un penal peor Un penal que no quisieron en Yucatán Un penal que no quisieron en el centro del estado Cerraron sus puertas Se pusieron férreos Y lo vinieron a dejar al basurero de Chiapas Considerado el Soconusco como tal Somos los olvidados Y aquí nos pusieron El penal de alta seguridad Un penal federal Un ceferezo En donde ahora nos llenaron Aumentaron nuestra inseguridad Y de por sí bastante alta Por ser frontera porosa Con Centroamérica Y por estar recibiendo Toda clase de gente Es gente bien intencionada Pero hay muchos maras Hay muchos traficantes Hay muchos delincuentes Que también vienen para acá Y esto se está viendo potenciado Porque nos colocan en ceferezo Y esto abrió las puertas Aquí a Soconusco En Costa de Chiapas Para que familiares de estos Reos de alta peligrosidad Se instalen en la zona Y desplieguen Sus formas económicas Sus formas de vivir Que son el secuestro El robo El asesinato Bueno Así estamos Y es por eso El nombre que tenemos ahora Se va a llamar En lugar de Identifícate Canal 63 Telefrontera Se va a llamar ahora Chiapas Los olvidados Tapachula Telefrontera Canal 63 Para Youtube Y para Facebook Y repito Si todo sale bien En pocos días Veinte días Treinta tal vez Estemos saliendo En un En un En una estación de radio Estemos saliendo nuevamente En el Canal 63 Aquí en Tapachula Tuzlachico Y Cacahuatán Y también se esté Se esté Se continúe saliendo En internet Ahorita Se suscribe Nada más Se circunscribe Nada más A internet Repito Chiapas Los olvidados Tapachula Telefrontera Canal En Youtube Y en Facebook Bien pues ya entrando En materia Están avisándonos Que En el Instituto Mexicano Del Seguro Social En el área De la caja de ahorros Tanto el directivo Como el encargado De la caja de ahorros En voz De la caja de ahorros Del encargado Ha comentado A los pensionados Y a los usuarios Que ya no Les van a otorgar Los Los préstamos Porque Este Tienen que tener Una cartera Completamente limpia Si deben un peso Se lo deben A Telcel Que son unos Tranzas Que están metiendo Llamadas Y meten costos Que uno nunca Entiende A que se deben Este Que cobran Fianzas Anuales En fin Una serie De cargos Ahí que hacen Que lo cautivan A uno Durante 12 meses 18 meses 24 meses Si uno Debe un peso Con ellos Ya no Va a ser Sujeto De crédito En la caja De ahorros Del IMSS Y Las mentes Suspicaces Dicen Que tal vez Estén Orillando a la gente Orientándola Para que Vayan A Solicitar Subcrédito A bancos Como el de TV Azteca De quien cree usted Que es De Salinas Pliego Le atinó Ya que él Tiene una fuerte Relación Banco Azteca Salinas Pliego Con gente Aquí de 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 Chiapas Del gobierno Del estado De Chiapas Y bueno No es difícil Pensar eso Pero mala noticia Para los pensionados Los están ahorcando Son parte De los olvidados Que esperaban Bien También comentamos Que Nuevamente Los vecinos De la calle Cedros Y Álamos En Laureles 1 ¿Verdad? Dirigieron ya Una carta Al Presidente Municipal En forma expresa Y directa ¿Verdad? Al señor Del Toro ¿Verdad? Para que A Neftalí Para que Ya les arregle La calle ¿Cuál es la tirria? ¿Cuál es el odio Que tiene El presidente Municipal En contra De esta gente? ¿Verdad? Que desde el sexenio Desde el trienio Pasado Les dejan Tirada La calle ¿No? Y la razón Que haya sido El error El error Que hayan cometido Ya sea Funcionarios O vecinos ¿Verdad? Pero ya tienen Prácticamente Dos años Sufriendo La calle Destrozada De Cedros Y Álamos Y con esa Temporada Lluvia Pues se convierte En zona Peligrosa Por las varillas Que sobresalen De ahí También Hacemos el comentario Y esto fue Directo Al Torito Si se le conoce Al presidente Municipal Directo Al cerebro Del Torito A la cabeza Bueno Y también La Quinta Norte Volvemos a comentar Continúa siendo Una calle Bastante Este Transitada Pero destrozada Desde las 17 Hasta las 31 Estamos hablando Más de 10 calles Este Totalmente Destrozadas Y es una calle Bastante transitada También Tenemos La primera Avenida Norte Paralela A ese tramo De la Quinta Norte Otras 8 o 10 calles Completamente Acabadas Y son De alta Circulación Así como También Este En cuanto a Tránsito Municipal No entendemos Bien Que es Lo que está Sucediendo En la calle Tercera Poniente Las La Tercera La Trece Poniente No Tercera Trece Treceava Treceava Calle Poniente Faltando Tres Cuadras Para llegar Al Mercado Del San Juan No En esas calles Que son La Catorce La Dieciséis La Doce Catorce Y Dieciséis Resulta En que Que la Gente Se Estacione Por Sus Fueros Desde Luego Que se Hacen Daño A Ellos Mismos Porque Al Ver Uno A Poder Estacionar Ya se Va A Otros Mercados Pero Lo Están Haciendo De Surten De Ese Mercado El Caso Es Que No Sabemos Por Que Ya Lo Reportamos A Tránsito Municipal Ya Dijeron Que Iban A Ir Mandaron Patrullas Sin Embargo Continúa Sucediendo Esta Situación Anómala Por Parte De Sus Comerciantes Con Esto Nos Vamos A Un Corte Les Estás Viendo Tele 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 Canal 63 Situación 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 Gracias. 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 Bien, amigos, continuamos aquí con lo local. Soy Guillermo Garza Dávila, estamos en el programa Chiapas, Tapachula, Los Olvidados. También hay una fuente en la entrada de Tapachula, viniendo de Centroamérica, conocida como la Fuente Atzacua. Esta fuente no tiene más de ocho meses que fue inaugurada, después de que se destruyó dos veces, la construyeron, la desbarataron, la volvieron a construir, la volvieron a desbaratar y finalmente sí, habían puesto ahí una carayola, o sea, una cosa horrible. Sí, todavía se conoce, así como la carayola, una cosa horrible. Bueno, pues ahí hicieron lo que quisieron, se gastaron lo que quisieron y finalmente quedó lo que se conoce como la Fuente Atzacua, es una palabra mami. Y funcionó esta fuente, que serán dos meses, tres meses, con sus fuentes de agua, colores, sonido ambiental, música, o sea, estaba más o menos, el consuelo de los tontos, el consuelo de los olvidados. Bueno, me robaron mucho, costó diez veces más, pero pues ahí está, con sus colores y sus brisas, ¿no? Pues ahora ni sus colores ni sus brisas, después de dos meses dejó de funcionar completamente. A mí se me hace que las bombas y todo el equipo para que funcionara, era prestado, ¿verdad? Y ya la estrenaron, corroboraron y quitaron el equipo. Eso pasó con otra fuente, que es la del Barca del Bicentenario, la Fuente Lúdica, algo así se conocía, donde los niños iban a bañarse ahí en los chorros de agua que emergen del suelo, ¿no? Pues bueno, igual no funcionó más que dos, tres meses. Esta Fuente Azacua se le achaca nuevamente a Samuel Chacón, un personaje oscuro, que hoy día funciona como diputado federal, gozando de fuero. El gobernador lo respeta, lo protege, no entendemos otra situación, en donde también las auditorías federales no han funcionado, ya le determinaron 250 millones, pesos más, pesos menos, grosso modo, ¿verdad? Y no hay respuestas ya de la auditoría federal en el sentido de ver qué, en qué terminó. Le dieron hace seis meses, le dieron un mes y medio para que, un mes para que solventara esos faltantes de 250 millones. No lo ha hecho, ¿no? No hemos sabido nada. Continúa gozando de su diputación y su sueldo como diputado federal. Y tiene muchas cuentas pendientes dentro de esas, otra que le corresponde, se puso el saco, el presidente municipal de Tapachula, el Torito, ¿verdad? Y dijo, vamos a investigar a fondo qué pasó con las cámaras de televisión que iban a estar en las calles, porque no nos quieren dar más recursos. Bueno, pues apareció el recurso federal nuevamente y se olvidaron del robo. Es evidente que aquí se siguen cubriendo pristas y verdeecologistas las espaldas unos a otros. Es una burla lo que se traen con ellos. Por ejemplo, lo que sucede en Jalisco, o lo que sucede en Nuevo León con Rodrigo Medina, ¿no? El PRI, que es quien está en el poder, conoce al dedillo todas las cuentas chuecas que hizo Medina, el gobernador inmediato, porque manejan esos números, son recientes. Y hoy día el gobernador entrante, el bronco, marcó su línea y sus demandas, le congelaron algunos bienes, los confiscaron, ¿verdad? Y lo están obligando a comparecer ante la ley, pues se siguen parando para que no comparezca ante la ley. Aunque la última resolución de un juez federal fue, sí vas a comparecer, ¿verdad? Y todo esto, pues, huele muy apestoso, o sea, son tufaradas de cosas descompuestas, ¿no? Pero el PRI, por un lado, se desgarra vestiduras diciendo que va a ser transparente y que va a luchar por la transparencia y va a combatir la delincuencia y la corrupción de los funcionarios, también de los funcionarios federales, que ya no va a quedar la cosa, funcionarios públicos, no va a quedar la cosa nada más en que se va a inalibilitar tres años. Y qué castigo tan horrible, ¿no? Tres años ya no vas a robar, ¿no? Después tal vez sí, ¿verdad? O diez años, si es que el delito fue de muchos, cientos de millones, miles de millones de pesos, como a Medina, le están achacando tres mil seiscientos millones de, tres mil seiscientos, tal como lo escucha, millones de pesos, ¿no? Bueno, ¿verdad? El PRI ahí se queda callado, cuando es aplicado en la vida real, simplemente desaparece el PRI. Y cuando es nada más verborrea, pues tenemos a gente como Ochoa Reza, quien acaba de tomar posesión del, se salió de Comisión Federal de Electricidad y tomó posesión como presidente del PRI, a nivel nacional, diciendo que se va a ir en contra de todos los corruptos, PRIistas, que la imagen va a ser impoluta, impecable, etcétera, pero en los hechos, se queda callado. No, no, no hace nada, no hacen nada, ¿verdad? Y ahí tenemos al caso de Chihuahua, con un Duarte, ¿verdad? César Duarte, tenemos que se está haciendo un banco. Intentó hacerse un banco, intentó hacerse un banco, con cientos de mil ochenta y un mil millones de pesos del gobierno del estado de Chihuahua, fueron metidos a una financiera, este, donde su secretario de Hacienda funciona como, como socio capitalista de esa financiera, ¿verdad? Por ser socio capitalista, lo meten como secretario de Hacienda y como tal, él ordena más de ochenta mil millones para que circulen a través de esta, de esta unión de crédito, una financiera unión de crédito, forma de unión de crédito, Progresa se llama, y este, ¿por qué tanto circulante? Pues muy simple, porque entre más capacidad de circular dinero tenga la unión de crédito, se puede convertir en banco, ¿verdad? Y él mismo, de su capital, César Duarte, puso sesenta y cinco millones de pesos, diciendo que era de su capital familiar. Bueno, se lo están diciendo al SAT, porque no investigan de dónde sacó los sesenta y cinco millones de pesos, porque por más ricos que uno sea, uno no tiene en la cartera sesenta y cinco millones de pesos para meterlo en un fideicomiso, para respaldar a esa unión de crédito, por si algo salía mal y no fueran afectados los ciudadanos que ahí metieron su lana. Hasta samaritano salió el tipo. Bueno, pues lo entrevistan, este, Denise Merker, sale toda esta posición a flote, y resultó que es dinero de él que está invirtiendo en un, en una unión de crédito que quiere hacer banco, donde él va a ser el dueño, junto con el, de socio, con su secretario, ex secretario de Hacienda. Bueno, toda esta porquería, disculpen ustedes la expresión, no es manejada por el PRI. Ahí está el otro Duarte, este, Javier Duarte de Veracruz, que igual después de tranza, tras tranza, tras tranza, este, no, 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 ellos jamás aceptan culpa, ellos dicen que son impolutos, ellos, este, están más allá del bien y del mal, no, 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 no escuchan razones. Para ellos, robar dinero del erario, que es traición a la patria, y que es un delito que no debe de, 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 de terminar, ¿verdad? Es un delito, ¿cómo se le llama? Que no tiene por qué, este, ser, este, no, no, es decir, tienen su tiempo los delitos, creo que hoy día son cinco o seis años para que se le persiga a alguien por un delito de orden económico, no, este, y si no fenece el delito y ya no hay, este, persecución. Bueno, en este caso, por ser traición a la patria, no debería de terminar el delito, debería de continuar su vigencia, no, pierde vigencia el delito, es increíble y es traición a la patria. Y para este señor Duarte, cree, este, Javier de Veracruz, cree que robar al erario no es delito, cuando es el peor de los delitos, ¿no? Es dinero de la gente que generalmente se traduce en apoyo a la gente pobre, ¿no? Y se le demostraron muchos delitos de ese corte. Y el nuevo gobernador que va a entrar lo señala como ladrón, lo señala como un personaje que va a estar sujeto a la justicia y él continúa escabulléndose y haciendo estratagemas no permitidas por la ley como nombrar al fiscal, al fiscal por nueve años que va a perseguir los delitos, van a buscar la transparencia y castigar los delitos que cometan los funcionarios públicos, ¿no? En esta nueva reforma que hicieron. El caso, pues, es que la prescripción, es la palabra que se había olvidado, la prescripción no debe funcionar en los robos del erario, porque es dinero que va a los habitantes más jodidos del país. Y sin embargo, ese es el delito, y lo sabe el PRI, y lo maneja constantemente, y se están cubriendo las espaldas con esta nueva reforma del orden penal, ¿verdad? Este, colocando nuevamente estos delitos de robar el erario como delitos no castigables en los hechos. Aunque en la realidad, ellos digan misa, de que sí es penable, de que sí es punible, de que sí es castigable, ¿verdad? Y que van a actuar en consecuencia. En la realidad, no hay hoy día un solo delincuente en la cárcel que haya sido demandado por robo al erario, no hay uno solo. Siempre son por lavado de dinero, a lo más que pueden llegar, o por delitos de otro corte, pero no por robo al erario, que ese debe ser un delito imprescriptible, que no debe de prescribir, y debe ser considerado traición a la patria, y sujetarnos a la Constitución para que sea penado por tal. Bien, también aquí en Chiapas, volviendo, tenemos el asunto de Pemex. Nuevamente, Petróleos Mexicanos, vamos a repetirlo, ya terminó de construir los almacenes para que todo, tanto en administración como en el manejo del petróleo, de todo el combustible, sea en Puerto Chiapas. Ya está todo terminado, ya están las instalaciones, ya transcurrió el tiempo de prueba, pues alguien por capricho no está permitiendo que se trasladen ya las oficinas y toda la infraestructura que continúa funcionando en Tapachula a Puerto Chiapas. Lo comentamos porque aquí hay un responsable directo en caso de que suceda una desgracia, un accidente, un temblor, o simplemente porque Dios Todopoderoso diga, Puerto Chiapas, Tapachula, las oficinas, los almacenes de Pemex de Tapachula, que se colapsen, no, puede ser una orden de todo tipo, divina o humana o inmortal, no, bueno, el de los mortales. Y el caso está en que, lo comentamos también porque está en el centro, en un centro escolar, comercial, de alto tránsito, de todos los días, universitario y habitacional. O sea, todo esto está alrededor, pegado, sin un margen que los diferencie de distancia, pegado, estamos encima de esos almacenes de Pemex. Son más de 50 años de antigüedad, maneja miles de litros de todo tipo de combustibles, tenemos una afluencia de trailers bastante consternada, apretada, las 24 horas del día. Entran para surtir y salen para repartir, todo el día, todo el año. El caso, pues, es que no entendemos a qué obedece ese capricho y de quién es ese capricho. Pero ese capricho, si pasa un accidente, lo pagará en forma directa el gobernador del Estado. No hay más. De él es el responsable, constitucionalmente. La Constitución dice que se deberá velar, como este asunto prioritario en el gobierno, la seguridad de sus habitantes. Y aquí, en este caso, ya está todo en la mesa, la mesa está servida, todo aclarado, todo terminado, todo checado, y aún así no trasladan los almacenes de combustible, el tráfico del reparto de esos almacenes de combustible, ni las oficinas de Pemex. Todo está todavía aquí, en el centro de Chiapas, centro comercial, centro estudiantil, centro universitario y centro de vivencias, o sea, de habitacional. Entonces, aquí no hay de otra. Aquí el gobernador ha externado y ha venido a Tapachula diversas ocasiones a ofrecer el cambio. Y eso, en su momento, se lo agradecimos. Hoy día hemos sido pacientes, estamos ya en agosto, desde abril se debieron de haber cambiado, tenemos mayo, junio y julio. Tres meses sujetos al azar, a la voluntad de los dioses, a que si nos mandan una desgracia, esto explota. Que si el ser humano comete un error, esto explota. De que si el desgaste de las piezas, válvulas, etcétera, que ahí están funcionando, por su antigüedad de 50 años, eso explota. El gobernador lo sabe, sabe todo eso al dedillo. Y sin embargo, permite que el capricho de alguna persona, capricho, tradúzcase hoy día en mochada, en tarifazo, no hay otra, no se puede pensar de otra manera. No están, ni han hecho, ni han anunciado cuándo se hará el cambio. Es de usted, señor gobernador, la responsabilidad. Y si algo pasa y hay muertos, no lo queremos en Tapachula, ni a usted, ni al presidente de la república, ni al secretario de Gobernación, ni a ningún otro personaje que nos envíen a dar el pésame y a decirnos que si perdimos una estufa, nos la van a reponer. Que si perdimos un refrigerador, nos lo van a reponer. No. No. A nuestros muertos, nadie los repone. Y todo por un capricho económico de alguien. Y todo por una debilidad del gobernador que tenemos. No, señor. No los queremos. Déjenos con nuestros muertos, que los vamos a enterrar nosotros. Nos vamos a un corte. No. 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 Si usted quiere ver este programa en YouTube, marca Chiapas, Los Olvidados, Tapachula, Telefrontera Canal y si lo quiere ver en Facebook, coloca usted nada más Telefrontera Canal. Así es, ¿no? Bien, y continuando con lo que sucede aquí al interior del Estado, tenemos también que recibimos la noticia de que la gavilla instalada, o que se apoderó del gobierno del Estado, aún no le paga a los proveedores, especialmente a los proveedores que realizaron obra civil, es decir, calles, puentes, partes de carretera, no les paga, y no les paga por sobreamenaza, es decir, no sólo es una obra entregada de hace más de año y medio, dos años, y hay obra mucho más antigua, hablaban de una cantidad monstruosa, 10 mil millones de pesos. Bueno, pero en esta última obra, en esta última administración pasada, quedaron en la calle, algunos ingenieros y arquitectos, porque aplicaron su capital creyendo en la palabra honesta, entrecomillada, ya estaba entrecomillada de por sí, de los funcionarios públicos de acá, y le entraron con su propio capital, terminaron la obra, y ya tiene más de dos años y no les pagan. Muchos quebraron, o sea, otros están arañando, ¿verdad? Y para no caer al despeñadero, ¿verdad? Pero, aún así, esta gavilla del gobierno del Estado, continúa sin pagarle a muchos de ellos, a la gran mayoría de ellos, ¿verdad? Y bajo amenaza, los tienen si abren la boca, bajo amenaza de ellos y de sus familiares, ¿no? Todo esto, yo creo que lo desconoce el güero Velasco, ¿verdad? Este, o también estará partícipe ahí de la tratativa bajo la mesa, no lo sabemos. También se ha corrido la voz de que, en ocasiones dicen, hay un poquito de dinero, vamos a pagarle a unos proveedores, siempre y cuando se mochen. Es que, imagínense usted, mochada, el diezmo para que den la obra, mochada para que camine el recurso, y mochada para que paguen el final. Entonces, pobres los proveedores, ¿no? Esto es, yo creo que con doble filo. Uno, esta gente que arriesgó, entregó su dinero, materiales y trabajo, en obras, las terminaron y las entregaron con el visto bueno, este, y no les pagaron, y no les pagan, y los tienen en bancarrota, pues yo creo que difícilmente van a volver a participar en alguna otra licitación de obra, ¿no? Y esto va a dejar libre el camino para que los gobernadores, ¿verdad?, sigan haciendo sus tranzas. Un ejemplo, el de Oaxaca le hace obra al de Chiapas, al de Chiapas le hace obra al de Oaxaca o el de Guerrero, así se las gastan. O sea, uno manda a las empresas de ellos a otro estado, y así están pagándose los favores, y haciéndose cada vez más millonarios. Mucho más, si cabe la expresión. Eso ya no es robar. Eso ya quedó corta la palabra, robar. Y insistimos, esos delitos prescriben también a los cinco o los seis años. Creo que le alargaron de cinco a seis años, un año más. Y con eso se sienten horondos, ¿no? Pero esos delitos deben de ser imprescriptibles, porque son traición a la patria. Y bien, también este, tenemos el caso de Ana Karen, ya para cerrar esta, esta área, ¿verdad?, Morales, esta niña que fue atropellada por una persona que iba drogada, ¿verdad?, este, al salir de la escuela, de la secundaria, trece años, se dirigía a, con sus familiares, es atropellada brutalmente, le amputan las dos piernas, sufre múltiples fracturas craneales, y queda confinada de por vida a estar en silla de ruedas, o en una cama, ¿verdad?, el juez, la policía lo agarra infragante, lo prende infragante a este, a este sujeto, ¿no?, lo lleva a la cárcel. Al otro día, no han transcurrido ni 24 horas, cuando ya el juez lo había dejado libre, sin ningún cargo, sin ningún compromiso para con la familia de sufragar gastos, sin nada, simplemente lo dejaron libre. Esta es una gran mochada, la que tuvo que pagar. Esto lo conoce hasta el cansancio del presidente del Tribunal, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. No ha hecho nada, no ha hecho ningún señalamiento al juez, no se ha dado ninguna explicación a la ciudadanía, pues, ¿cómo se la van a dar, hombre?, si somos los olvidados de Chiapas, ¿no?, y el tipo continúa libre. Pasó otro caso en Tuzla, del secretario del Trabajo, hijo del secretario del Trabajo, donde atropella a otra persona, a otra joven, y pasó lo mismo. Bueno, estamos, pues, en una era de caverna, en donde la rifa, lo que rifa aquí es la fuerza bruta, ¿verdad?, para eso nos han servido las nuevas reformas, para que se continúe aplicando con más rigor la fuerza bruta. Las reformas nos han servido para que nos golpeen con ella, los ciudadanos. Otro ejemplo es, otro gasolinazo hace unos días, y la tarifa de luz acaba de subir, 9% para los de casa habitación. Y lo increíble, dice el secretario entrante, creo que es un señor Hernández, de la Comisión Federal de Electricidad, claro, en la mañana, el presidente de la República el anuncio de las alzas de tarifa, en la noche le dan posesión al nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, pues, para quitarle esa carga. Pero él dice en su discurso que los, en resumidas cuentas, el resumen final es que si sube la tarifa de luz, que le va mejor a México. Bueno, es una cosa de locos esto, ¿no? Claro que para ellos México es, los funcionarios públicos, ladrones, y me quedo corto con decir ladrones, y las empresas de la familia feliz, 16 familias felices en México, son los grandes ganadores. Para ellos es un México mejor, ¿no? Pero se están olvidando que México es finito, tiene fin, ya no hay más tela de dónde cortar, lo que viene ahora es cosa dura, cosa gruesa, ¿no? Y cada 100 años tenemos revueltas y revoluciones, y ya nos toca, de 1910 para acá, ya transcurrimos más de 100 años, así es que quién sabe. Y como tenemos puro gobernador, este, y puro, este, pues, este, funcionarios públicos federales, chavos, inexpertos, y ambiciosos, verdad, las casas blancas, etcétera, ¿no? Pues no, no, no hay noción de lo que están provocando, ¿no? Este, bueno, se da el caso de, de, que quién sabe qué está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, quitar el fuero. Esto lo manejó gráficamente, el señor, este, Javier Duarte en Veracruz, quitar el fuero, ¿no? Y el asunto es que, a ellos les conviene quitar el fuero, a los funcionarios les conviene quitar el fuero, a los gobernadores les conviene quitar el fuero, a los funcionarios públicos, presidentes municipales, les conviene quitar el fuero, porque ellos están protegidos, es decir, en las venas que le dan vida al funcionamiento de la estructura gubernamental nacional, es a base de corrupción, su contenido es corrupción pura, así se maneja. Entonces, ante esta situación tan abierta y tan descarada, ellos mismos se autoprotegen, ellos mismos, miren, mientras existan, este, procuradores de justicia de los estados y de la República Mexicana Federal, elegidos por el, el presidente municipal o los gobernadores, o el presidente de la República, en cascada se viene la corrupción, porque son empleados de ellos, desde ahí ya hay el entendimiento claro, y el arreglo tácito, de que los robos continuarán, y de que se seguirán perdonando, todos sus delitos, los gobiernos federales, los gobiernos estatales, y los gobiernos municipales, no hay de otra, este es el, el sistema que, con el que nos manejamos, no, es corrupción pura, toda la estructura es corrupción pura, hay mucho trabajo que hacer ahí, pareciera imposible, parece un trabajo de Hércules, no, y bueno, pues, quieren quitar el fuero, pero no se van a afectar, yo repito, el fuero, no hay que quitarlo por una razón, porque de repente hay garbanzos de Libra, de repente hay gente como, como este, Fernández Noroña, que, que, realmente llevan el papel, que les corresponde como diputados, en este caso, verdad, o como senadores en su momento, cuando hay gente así, verdad, y, dicen las verdades, y, van a los periódicos, y dicen las verdades, y, toma la tribuna, y dicen las verdades, decir las verdades, no es otra, aquí en México, hoy día, que señalar todos los robos, y a todos los públicos, como ladrones, a los secretarios, federales, como ladrones, no hay de otra, no hay de otra, bueno, entonces, al quitar el fuero, ¿a quién se va a afectar? Pues a gente como Fernández Noroña, o a gente como diputados, este, que, que, hablan, este, con transparencia, hay senadores, que, hay senadora, Laira Sanzores, que habla muy fuerte, muy directo, y señala con pelos, señas y datos duros, bueno, al quitar el fuero, a esa clase de gente, se le va a afectar, porque, con una pequeña demanda, de una infracción, o de un delito, que, algún juez, se le ocurra tipificarlo, como de cárcel, entonces, en ese momento, se van directo a la cárcel, abandonando el puesto, no, no, el fuero, no, hay que quitarlo, ¿cómo ando de tiempo? Dos minutos, bueno, fíjense que hay otro dato, inquietante, hace unas semanas, López Obrador, dio su apoyo total, al gobierno federal, con respecto a la reforma educativa, y comentó, que, la reforma educativa, no se debe, de, 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 de modificar, este, más bien, no se debe de eliminar, tal como está propuesta, sino sólo, de llevar a cabo, algunos estudios, y algunas modificaciones, a sabiendas, de que el gobierno federal, ha dicho, que serán, de forma, no de fondo, cualquier, cosa que quiera tocar, en su fondo principal, a la reforma, no le harán caso, y, esto avala, al avalar la reforma educativa, también está avalando, la reforma energética, también está avalando, la reforma, penal, este, están avalándonos, todas las reformas, es decir, le está dando, al gobierno, la pauta, para que continúe, y por qué lo hace, López Obrador hoy día, una razón, es que, quiere llegar, y, quiere dar la apariencia, de que va a ser, una pieza más, de los engranes, que manejan, a este sistema corrupto, y que no le tengan miedo, verdad, que ahora sí, denle chance de hacerlo, porque, en el anterior, cuando, este, se enfrentó, con Felipe Calderón, otro tranza, verdad, no nos va a dar tiempo, pero en la siguiente entrega, hablaremos, de este, de estos personajes, expresidentes, de la república, verdad, este, como se llama, cometió el grave error, de ser indiscreto, y de mencionar, el Fobapura, como bandera, de, de, de campaña, de que iba a limpiar, toda esa mugre, que encubrió, es decir, los banqueros ricos, se prestaron, y no pagaron, y los millonarios ricos, las 16 familias, se prestaron, y no pagaron, verdad, y eso le costó, evidentemente, la baja brutal, en todos los pudientes mexicanos, y le dieron la espalda, hoy día, se coloca, en el sentido contrario, muy dócil, muy, este, muy, muy, muy gubernamental, por así decirlo, pero se le fue la mano, no cree usted, verdad, y ahora, ya quedó en el limbo, ni con los maestros, ni con el gobierno, y creo que no va a llegar, mientras él siga, encabezando, algún movimiento, como el de Morena, u otro, si lo hace él directamente, no va a llegar nunca, tiene que llegar otra persona, este, de la izquierda, para que ya, en las riendas del poder, en sus manos, le den un espacio a López Obrador, pero eso él, no lo entiende, se le fundió algún fusible, desde hace tiempo, verdad, desde que estuvo como, queriendo ser desaforado, hace años, y hoy se le fundió otro fusible, y el daño es mayor, el daño mental que trae, es mayor, su confusión, es mayor, bien amigos, con esta, me despido, nos vemos el próximo martes, en la siguiente entrega, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.